La identidad del protagonista no reconocido es un tema que se repite en bastantes cultos. A veces se revela por medio de objetos mágicos, por señales como lunares o manchas en la piel o cicatrices, o por características adquiridas como la cabellera de oro. En ocasiones se reconoce la identidad del protagonista a través del relato de sus aventuras o desventuras, o por las pruebas que aporta, como las siete lenguas del dragón que ha matado, o por la mitad de un anillo que coincide con la otra mitad que tiene el personaje objeto. La envidia es uno de los temas que sirven para estructurar un cuento. La más típica es la de los hermanos mayores hacia el menor, que los lleva a robarle e incluso a intentar matarlo. La envidia de las hermanas mayores contra la menor también se repite, es el caso típico de la cenicienta. Otras veces, la envidia mezclada con la avaricia es el móvil de un adversario, generalmente un cuñado o un criado, que acusa al protagonista con la intención de que sea eliminado de una u otra manera. Un adversario interesante es el impostor. Antes de que se presente el héroe, aparece con las muestras robadas de la victoria sobre el adversario, las cabezas o las lenguas del dragón, o con el objeto de la búsqueda. El héroe o algún ayudante siempre acaban desenmascarándolo. La antiheroína suele querer recibir los mismos premios que la protagonista, pero es demasiado soberbia y lo que acaba recibiendo son castigos. La impostora suele ser una hermana o hermanastra, una criada, la hija de una bruja, por ejemplo. Toma el lugar de la heroína, se casa con el príncipe y la obliga a servir de criada, o la encanta transformándola en un animal, frecuentemente en una paloma. Otras veces la protagonista es acusada de comerse a sus hijos, con lo que es desterrada, y la adversaria ocupa su lugar. Pero la impostura siempre acaba siendo descubierta y castigada. El desenmascaramiento del impostor suele combinarse con el tema de la muestra o señal de reconocimiento, el anillo partido en dos, las lenguas del dragón, la historia personal, la falta de un dedo, la mancha en la piel, el pañuelo que le dio la princesa o el rey, o en el caso de la cenicienta, el zapato que sólo ella puede calzar. Todos ellos sirven para colocar las cosas en su sitio. Entre los adversarios existe un tipo curioso, el adversario donante. A cambio de satisfacer la necesidad o el deseo de uno de los personajes, el donante exige un precio que se cobrará más tarde. El ejemplo típico es el de un personaje que, para salir de la pobreza, vende su hijo al diablo, a una bruja o a otro ser parecido. A los siete años éste volverá para cobrarse lo prometido. La promesa de entregar al hijo venidero se encuentra en personajes como Arturo, que al nacer fue entregado al mago Merlín, o como Rapunzel, cuya madre la prometió a una bruja, a cambio de satisfacer su imperioso antojo de comer el perejil de la huerta de la bruja. También aquel pobre pescador que promete, a veces sin querer, su hijo a un ser sobrenatural, y a cambio éste lo hace inmensamente rico. Un caso parecido es el del que promete entregar a la primera persona que salga a recibirlo a su regreso a casa. Un personaje que hace que la acción avance es el adversario que impone una tarea, la mayor parte de las veces presentada como imposible. Es el caso del rey o del diablo que ordena al protagonista que realices tareas como talar un bosque en una noche y dejar la leña apilada al amanecer, sembrar de trigo un campo al atardecer y entregar los panes hechos al rayar el día, llevarse una montaña de un sitio a otro en una noche, etc. Estas tareas requieren la intervención de un ayudante mágico. Las tareas imposibles impuestas a las protagonistas son de tipo casero, como llenar la funda de un colchón con plomas de todos los pájaros que existen en el mundo, lavar lana de oveja negra para que se vuelva blanca, traer agua de la fuente en un cesto para llenar una alberca, servir un plazo de nieve asada, o incluso incubar huevos cocidos durante una noche para que por la mañana salgan pollitos. La protagonista consigue realizar estas tareas gracias también a la intervención de ayudantes mágicos. Pues hablemos de los ayudantes. Son aquellos personajes que hacen que desaparezcan los obstáculos que impiden al protagonista lograr su objetivo. El ayudante protege, realiza las tareas imposibles, aconseja, premia, proporciona objetos mágicos, cura o salva al protagonista de los peligros. Los ayudantes a veces se presentan como personas más o menos normales, viejos o ancianas, por ejemplo. Es bien conocida la situación en que una anciana le pide un favor a la protagonista que cumple bien su cometido y es recompensada con joyas o con una deslumbrante hermosura. Cuando su envidiosa hermana pretende hacer lo mismo y lo hace mal, recibe el castigo. Otras veces los ayudantes son seres humanos con cualidades extraordinarias, como el soldado que se junta con uno que corre más rápido que un caballo al galope, otro que puede tirar una flecha y con ella herir a una mosca en el ojo izquierdo desde una distancia de varios cientos de metros, otro que puede oír lo que se susurra a varios kilómetros de distancia, otro que puede arrancar árboles con una sola mano, otro que de un salto puede pasar al otro lado de una montaña y así sucesivamente. Son ellos quienes realizan las tareas imposibles que el rey impone al protagonista y que éste debe superar para conseguir la mano de la hija. Algunos ayudantes pertenecen al reino animal. Hablan y entablan amistad con el protagonista. O también son seres procedentes del mundo maravilloso, como hadas, magos, gigantes o espíritus. En algunos casos entran en el relato los ángeles y santos del cristianismo o los genios de las culturas musulmanas. Entre los animales ayudantes tenemos los pajaritos y ratones que realizan las tareas caseras, el águila o el caballo que sirve de montura al héroe, el perro fiel o el famoso gato con botas. Un caso típico de la cuentística tradicional son los animales agradecidos, que discuten sobre cómo dividir un cadáver y no se ponen de acuerdo hasta que el protagonista llega y hace un buen reparto. Los animales agradecidos lo premian. Los más comunes son el león, el águila, la culebra, el lobo o la hormiga. A veces el animal agradecido es un pez que el protagonista libera tras haberlo pescado o un león que el protagonista le ha sacado una espina de su pata. Estos animales actúan en el relato como guías o donantes. Muchas veces le permiten al héroe transformarse en ellos, adoptando sus cualidades. Otras lo ayudan a realizar sus tareas, a encontrar objetos perdidos o a vencer a sus adversarios. Un caso especial de ayudante es el del muerto agradecido. Un desconocido que actúa como compañero de viaje del protagonista y le proporciona toda la ayuda y protección que necesita para lograr sus objetivos. Al final resulta que es el alma de un cadáver cuyo entierro pagó el protagonista. Es un tema antiquísimo que puede rastrearse, al menos hasta la leyenda de Tobías en la Biblia. Otro caso interesante es el de la madre de un posible adversario, el diablo, un gigante o un dragón. Esta, enternecida por el protagonista, se propone ayudarlo. Lo esconde, engaña a su hijo y consigue el objeto que busca o la información que precisa. Otras veces usa su autoridad para que el hijo lo ayude. La ayuda mágica puede ser un objeto o una capacidad. La cuentística tradicional favorece lo tangible, pero aún así aparecen de vez en cuando capacidades mágicas, como comprender el lenguaje de las aves o de otros animales, producir oro o gemas al reír o poder interpretar los sueños. Pero mucho más abundantes son los objetos mágicos, como el monedero inagotable, el mantel que al extenderse produce comida, el saco del que no se puede salir, el anillo que concede deseos, la espada siempre vencedora, los pelos de animales agradecidos que al convocarlos los convoca, la flauta que hace que se dance mientras toca, la caja que habla, la capa de la invisibilidad, la alfombra vencedora, perdón voladora, el palo que apalea, las botas de las siete leguas, el cuerno que llaman ejército, las alas mágicas, el hacha que trabaja sola, el violín que toca solo, las tijeras que cortan trajes, los zapatos que no paran de bailar, las riendas que doman cualquier caballo, la escopeta que no falla un tiro, el barco que viaja por mar y tierra, el agua de la vida, el espejo que lo refleja todo, etcétera, etcétera, etcétera. Como dato curioso, diré que la varita mágica, que tanto abundan los cuentos de hadas audiovisuales, apenas aparece en el cuento tradicional oral. Algunas veces, el objeto mágico no es un regalo, sino que el protagonista lo obtiene gracias a su astucia. El caso típico es el siguiente. En su camino, el protagonista se encuentra a tres personajes, que pueden ser gigantes, ladrones o diablos, que no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir tres objetos mágicos y ruegan al protagonista que actúe de árbitro. Este les pide que antes le permitan probar los objetos para ver cómo funcionan y en vez de repartirlos, se escapa con ellos. Más tarde los usará para lograr sus objetivos. Otras veces, sencillamente, roba el objeto mágico de la casa del adversario antes de escapar de allí. El cuento tradicional es moralmente ambivalente respecto al robo. Depende de si el ladrón es un adversario o es el protagonista o su ayudante. Una de las funciones del ayudante es dar buenos consejos. El consejo, a veces, se recibe a cambio de algún objeto. Otras veces lo dan personajes humanos o animales agradecidos por un buen trato que también avisan al protagonista sobre los peligros que va a encontrar y cómo salir bien de ellos o sobre cómo desencantar a un ser querido. Algunos cuentos basan su estructura en los consejos. En grupos de tres suelen tratar sobre cómo comportarse ante ciertas situaciones. No te metas en lo que no te importa, no te asocies con mentirosos, no duermas en casa de viejo casado con mujer joven, no hables de lo que has visto, sé fiel a tus amigos, no actúes enfadado, espera al día siguiente. El protagonista sigue estos consejos y sale con buen pie de las difíciles situaciones que se le presentan. El planteamiento típico de los cuentos es la necesidad de salir a la aventura para cumplir tareas, pasar pruebas o efectuar una búsqueda. Encantamientos, prohibiciones o maldiciones suelen ser los motivos. Otras veces, a nivel más humano, es el maltrato familiar o la necesidad de buscar un remedio a una situación desesperante. eso es un aliado que estamos déjado y diets